Cada diciembre me pasa el tiempo Cansada de tanto correr Se me va la vida sin tiempo, deprisa Regreso al lugar de ayer No quiero perder hoy la fe Hoy yo decido creer Tiempo de volver a cantar Perdonar, dejar de llorar Encontrar la paz, el amor Esta Navidad Hoy volveré a empezar Every December, I'm back to a place Where the seasons take hold of my heart All my mistakes and the moments I miss They all seem to tear me apart Why do I take on this grief I know there's a choice to believe A chance to find a peace inside No returns I'll follow the signs Put away regrets But instead, on Christmas day All else can wait just the same It can wait It can wait Amar otra vez I wish I could get back the time Me cuesta tanto perdonar This is my chance to do it all again Ayúdame Ayúdame I'll follow the signs Y encontrar la paz El amor Esta Navidad Put away regrets If instead, on Christmas day Y encontrar la paz El amor Esta Navidad Hoy volveré A empezar All else can wait It can wait Hoy volveré Uh